Bueno, chiquillos, les voy a explicar lo que es el anexo 1, que el tema es Future Going To. ¿Ok? Entonces, bueno, primero que todo, chiquillos, tenemos que saber que el Future Going To lo vamos a utilizar cuando vamos a hablar de cosas del futuro, ¿verdad? O sea, son sólo para actividades del futuro, no puede ser presente. Entonces, vamos a ver Positive Sentence, Negative Sentence, Just No Questions y WH Questions, que son estas que están aquí abajito. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es Positive Sentence. Vamos a utilizar una fórmula o un proceso para crear una oración. Siempre va a ser pronombre, que era el pronombre cuando decíamos él, yo, ella, nosotros. E igual lo podemos utilizar un nombre, ejemplo, que yo diga Daniela, Marcos, Carlos, David y yo, ¿verdad? O sea, cualquiera. Este es este, el que llamamos pronombre, ¿verdad? Después, el verbo To Be. ¿Cuáles serán los verbos To Be? Is, are o am, dependiendo del pronombre que escojamos. Después, por defecto, o sea, lo único que vamos a hacer es escribir, el Going To lo vamos a bajar en la oración. Nada más. Eso es lo que nos indica que estamos hablando en futuro. Después vamos a agregar un verbo, cualquier verbo en presente, brincar, trabajar, estudiar, comer, escribir. Y un complemento, que dice la primera, ejemplo, she's going to be a doctor. Ella será, porque este verbo significa ser, entonces con el Going To ya va para el futuro. Ella será doctor. Yo comeré pizza. Esto significa comer. Como está el Going To ya quiere decir que va para el futuro. O sea, yo comeré pizza. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo. We are going to sleep. Ok, dice we are going to sleep. ¿Qué estamos diciendo ahí? Sleep es dormir. Yo dormiré. ¿Cuándo? No sabemos. Pero con solo que hayamos escrito el Going To ya sabemos que estamos hablando del futuro. Después tenemos lo que son las oraciones negativas. ¿Verdad? Negative sentence. Es mejor dicho lo mismo que las oraciones positivas. La única diferencia es que le vamos a agregar un NOT después del verbo to be. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Igual. Un pronombre o una persona. Un nombre, un animal, una casa, lo que sea. ¿Verdad? O sea, que vamos a agregar un pronombre. El verbo to be, dependiendo del pronombre que escojamos. El NOT, que es lo que va a ser la diferencia de una oración positiva y una negativa. El GOING TO, que nada más lo vamos a volver a bajar. Un verbo y complemento. They are not going to work on Monday. Ellos no trabajarán el lunes. He is not going to play soccer. Él no jugará fútbol. My cat is not going to eat cookies. Mi gato no comerá galletas. ¿Ves? Es lo mismo. Como tenemos el GOING TO, ya vamos a hacer todos los verbos que trabajen para el futuro. Y la única diferencia que vamos a agregar es un NOT adelante del GOING TO. Aquí tenemos otros ejemplos. Ejemplo. Yo no trabajaré el domingo. I am not going to work on Sunday. Pues nada más agregamos el NOT. Ella irá a comprar. She is going to go to the supermarket. Sería otra. ¿Cómo haríamos esta misma? She is going to go to the supermarket. Pero negativa. She is not going to go to the supermarket. ¿Ves? Solo agregamos un NOT. ¿Cómo hacemos esta otra? Nosotras pintaremos la casa. We are going to paint the house. ¿Cómo la haríamos negativa? We are not going to paint the house. O sea, la única diferencia que vamos a cambiar es el NOT. Después tenemos las YES NO QUESTIONS. ¿Cuáles son las YES NO QUESTIONS? En la respuesta siempre vamos a tener que decir sí o no. Pero en la respuesta. Entonces, ¿qué necesitamos primero para hacer una pregunta de YES NO QUESTIONS? Dice que el verbo to be en presente. Eso va a ser lo primero que vamos a utilizar. El verbo to be en presente. O sea, is o are. Después, utilizaremos el pronombre. Dependiendo del verbo to be que vayamos a utilizar. El going to, que de igual manera lo tenemos que escribir. El verbo en presente. Y un complemento. Ok. Entonces, un ejemplo sería. Are you going to work in Sarchi? ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Trabajará usted en Sarchi? Yo estoy preguntando que si usted va a trabajar en Sarchi en el futuro, ¿verdad? O mañana, el jueves, el viernes. O sea, el futuro. Y aquí dice. Is she going to play soccer? ¿Jugará ella fútbol? Ok, entonces, o sea, ¿qué estoy preguntando? Que si ella va a jugar fútbol, ¿cuándo? En el futuro, de igual manera. Entonces, vamos a ver dos tipos de respuestas. Cuando decimos respuesta corta y respuesta larga. La respuesta corta que nos preguntaban. Are you going to work in Sarchi? Vamos a decir. Yes, I am. O no, I am not. Sí, yo iré. No, yo no iré. Is she going to play soccer? Yes, she is. No, she is not. Una de las dos. Si ella irá, no, ella no irá. Es muy importante, chicos, que sepan que tienen que utilizar una de las dos respuestas. No solo podemos escribir sí o no. Tenemos, si vamos a contestar sí o no, tienen que escoger o respuesta larga o respuesta corta. Pero, tienen que escoger alguna. Ok, si van a hacer una respuesta larga, la pregunta nos estaban diciendo. ¿Trabajará usted en Sarchi? Are you going to work in Sarchi? Yes, I am going to work in Sarchi. Sí, sí, yo trabajaré en Sarchi. No, I am not going to work in Sarchi. No, yo no trabajaré en Sarchi, ¿verdad? Tenemos que decir sí o no. Y es importante recordar, chiquillos, que si yo utilizo you en la pregunta, en la respuesta siempre, 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 tiene que venir ahí. ¿Ok? Si en una pregunta yo digo you porque les estoy preguntando a ustedes. ¿Usted trabajará en Sarchi? Usted me va a decir no. Yo no trabajaré en Sarchi o sí lo va a hacer, ¿verdad? Pero me está diciendo yo. Ok, la otra pregunta dice, is she going to play soccer? Entonces vamos a decir, no, she is not going to play soccer. No, ella no jugará fútbol. Yes, she is going to play soccer. Sí, ella jugará fútbol, ¿verdad? O sea, tenemos que decir, esto sería respuesta larga. Dando toda la información que nos preguntan. Ok. Y después vamos a tener las preguntas de WH. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar estas palabritas. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? Todas estas, ¿verdad? Y, chiquillos, ya cuando utilizamos estas preguntas, ya tenemos que dar más información. Ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ¿dónde comerá usted pizza? O sea, ves, ya ustedes me tienen que decir el lugar. No me pueden decir ni si ni no, sino dónde. O sea, un lugar. Entonces, en este tipo de preguntas, solo vamos a tener una respuesta. Y es en la que ustedes me van a dar información. De igual manera, vamos a utilizar una fórmula. ¿Qué sería? WH, o sea, una de estas palabritas, cualquiera, la que ustedes deseen. Verbo to be, en presente, un pronombre, igual, going to. Un verbo y complemento. Ok. What are... Aquí me faltó un you. Ustedes se lo pueden agregar en el folleto. What are you going to do on Monday? ¿Qué hará? Porque esto es do, significa hacer. Entonces, como ya está el going to, quiere decir que es hacer en futuro. Hará. ¿Qué hará usted el lunes? Ok. Entonces, ustedes me van a decir, ves, pregunté con you, respondo con I. I am going to study English. Yo voy a estudiar inglés. Eso es lo que ustedes van a hacer el lunes. Ves, no estoy diciendo ni si ni no, sino estoy dando información. Ok. Eso es el tema, chicos. Este es el anexo 1. Ya después de aquí, en la práctica, me tienen que hacer aquí dos oraciones positivas, utilizando el going to. Entonces, para esta de aquí, se van a ir guiando con este tipo de fórmula. O sea, con esta fórmula se van a guiar por oraciones positivas, pronombre, verbo, going to, verbo y complemento. Ok. Eso es lo que vamos a utilizar. Después, en la segunda parte, bueno, en la parte 12 es las oraciones negativas. Igual, vamos a utilizar la fórmula de las oraciones negativas. Y aquí es contestarme estas partes, lo que es. Estas preguntas que esta y esta son yes, no questions. O sea, diciendo sí y no. Y esta es del nada más diciendo, dice where are you going to study, dónde vas a estudiar. Y en esta otra parte, chicos, es agregar lo que es hacer oraciones usando el futuro. Todas son, digamos, hay algunas que son preguntas y otras oraciones positivas o negativas. O sea, solo aplicando la fórmula. Yo ya les doy el pronombre y ustedes continúan usando la fórmula. Si yo no les pongo el pronombre aquí, al principio, igual se los doy entre paréntesis. Entonces, ustedes vienen y me escriben el, utilizan este pronombre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el pronombre? Ejemplo de you sería are. Are you, y ponemos el going to, que es del futuro. Are you going to cook, que es el verbo. Y el dinner jack style. Ok. Entonces, esta es la otra práctica que es completar la fórmula. Y después de ahí, es ordenar estas oraciones. En futuro, nada más las ordenamos. ¿Qué va primero? Digamos, en esta, es una oración positiva. Todas son oraciones positivas. Entonces, es aplicar la fórmula en todas. Y listo. Eso es lo único que tienen que hacer en este anexo. Si tienen una duda, de igual manera me la hacen saber.